Música Hola a todos simios de las cavernas rompiendo ecosistemas Aquí llega a mi Steam presentado un gameplay de Pokémon Zafiro Y bueno, en el episodio anterior entramos aquí Que es la casa esta de Casa Atleta, creo que se llama Y ahora iremos hacia este lado a ver que nos encontramos Bueno, tenemos corte, si recuerdo bien Y aquí vemos una Pokéball, que ahora la voy a coger Protección especial, pues nos puede venir bien en algún momento Y estas vallas también las voy a coger Vale, salimos de aquí ya y vamos hacia abajo Voy a intentar que esta señora no me vea Vale, nunca lo consigo, siempre me ven, pero... Bueno, vamos a enfrentarnos a ella Una Rosadia, eh Dislodo y muerta Uno contra esta, así que me quiero enfrentar Voy a luchar contra las gemelas Y tienen a Plusle y Minum Y yo voy a hacer... Dislodo a Minum Y ahora un picotazo a Plusle Vale, Minum murió Y Tyler subió de level a level 10 Y picotazo parece que no le afecta a Plusle Vamos a seguir Vale, ganamos a las gemelas Y continuamos nuestra aventura Bueno, pues parece que voy a luchar contra un Delcati ahora Que también me ha morido Porque aquí nadie me gana Vale, contra estos dos no quiero luchar Así que me iré Y vamos a continuar a ver si encontramos el camino Vale, es por aquí Sí, aquí hay una Pokéball Aunque va ahí Directo, esto creo que era para críticos Si es aún no lo quiero Voy a huir Y voy a ver si puedo esquivar a este hombre Vale, nunca puedo esquivar a nadie Siempre me ven Es que no hay manera Pistola de agua Pistola de agua Aaron también Y Dislodo Electric Vale, subimos Un Tritagon otra vez No lo quiero A ver, a ver Oh, este es mi compañero, ¿no? A ver si puedo pasar por su lado Sin que me vea No, no, no Bueno, pues Él tiene tres Pokémon Yo tengo cuatro Tengo una ventaja numérica superior a la de él Pero Pero nada Le voy a ganar Y punto Vamos, pistola de agua Númel Y lo mato Hmm, Drova ahí Me será difícil ganarle a él Porque es mi tipo contrario Pero le voy a usar Dislodo Me quita muchísimo La verdad es que creo que me mata De otro golpe de esos Pero no importa Porque yo le maté antes Subimos a level 25 Y Mudkipa Intenta prender chapote lodo Esto hace que Los ataques eléctricos A ver Todo cubre de lodo Y mejoras tu resistencia A la electricidad No lo quiero la verdad Pero gruñido Me vale menos Así que me voy a quitar el gruñido Y bueno Vamos a continuar Vamos a matar a Welmer Con Dislodo No quedan pps para este movimiento Vale, no tengo más pps Para el movimiento Así que no puedo usarlo Y le voy a usar placaje No le quito mucho Pero él tampoco me quita mucho Porque los dos somos de tipo agua Bueno, le ganamos Y Smixab busca objetos En objetos claves Parece que tenemos un objeto nuevo Que es el busca objetos Evidentemente sirve para buscar objetos Y continuamos Bueno, otro entrenador Parece que hoy vamos a luchar bastante Dislodo Ah, no me quedan pps Pues Placaje Porque el Pokémon Necesitó agua Creo y no le va a afectar nada Vale, estoy a punto de morir Y morí Pero tengo a A Taylor Y le voy a usar picotazo Vale, es muy eficaz picotazo Y subimos a level 12 Sale Noob Flash También le voy a usar picotazo No le quita mucho la verdad Pero es el ataque más fuerte que tengo Así que lo voy a spamear un poco Y subimos a level 13 Eh, eh, qué ¿Quieres tu...? Sí, quiero ataque ahora La verdad que sí A ver Por bruñido, evidentemente Bueno, aprendimos un ataque nuevo Es bastante bueno Y continuamos Es que no hay manera Eh, eh Entrenador Que pasa, entrenador Que me ve No, a ver Bueno, ahora solo tiene teletransporte Creo Así que será fácil Ataque a la Ah, no Pues parece que tiene un ataque Otro ataque Pero bueno Murió de un golpe Así que Estuvo bastante correcto Vamos a continuar Vale, esto es para ir en bici Así que por aquí no puedo pasar Tampoco me llevaría a ningún buen lado Solo al principio Y cogemos estas vallas Me gustaría encontrar un centro Pokémon La verdad Para así poder curar A mi Pokémon inicial Pero no sé yo si lo encontraré Que no Que sí que lo encontraré Mira, está aquí Ahí ya tenemos curados nuestros Pokémon Si voy a coger la Pokébola Que he visto aquí abajo Y bien, velocidad de Kips No está mal A ver, ¿tú qué me das? Oh, qué me has dado Golpe roca Ah, pues eso es muy bueno Me lo voy a poner ya Eso es un MO principal A ver, usar Sí Mincada no puede Bueno, pues vamos a ponerlo a Sableye Profecía Arañazo Malicioso Malicioso Esto no sirve para nada Bueno, para nada Depende de la persona Porque Tal vez le sirva a alguien Bueno Ya me entendéis, ¿no? A ver, ¿tú me das algo? No A ver, aquí puedo comprar algo seguramente Así que lo voy a hacer Super Vals Sí, quiero No, no quiero una Quiero más de una Una 6 Super Poción Quiero 4 Y Antiparálisis Quiero 2 Despertar 1 Y ¿No tienes Repelente? Debes tener Repelente, ¿verdad? Que sí Bueno, pues no lo veo No sé Si lo tendrá No lo he visto Y vamos a ver Si nos podemos hacer con una Bici Vienes de muy lejos Sí, vengo de muy lejos Te voy a dar una Bici Perfecto Bici carrera o Bici acrobática Quiero la acrobática Que creo que me sirve para Acceder a algunos lugares más Adecuados Bueno Y voy a... No, no, no No quiero echar contra esta gente Me voy para el otro lado Y Quiero hacer el gimnasio Ya, voy a ver si puedo Tío Líder No sé qué Bla, bla Y... Le he dado que sí No sé el qué Pero bueno Ah, vale A luchar contra él Vale Él tiene un Rals Level 16 Voy a ver Bueno, le voy a ganar Eso lo aseguro Ya está Y perfecto Gané Vale A ver Acabo de darme cuenta Que tú fuiste Nos aquí de Blasco Y parece que ya puedo luchar Así que vamos a entrar Vale Voy a tener que enfrentarme A esta gente Voy por aquí Sí Y vamos a enfrentarnos a Viviana Es un buen nombre Me gusta el nombre de Viviana Y vamos a ver Mmm Dislodo Dos dislodos Y murió Y continuamos Vamos a enfrentarnos A nadie De momento A este sí Voy a tener que enfrentarlo No creo que pueda pasar No 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 puede pasar Y tiene tres Pokémon ¿Eh? Bueno Voltor murió ya Tengo la voz un poco ronca La verdad Bueno A ver si se arregla Vale Otro Voltor Y subimos a level 26 Y otro Voltor Bueno Ya vamos a enfrentar al líder Que no me acuerdo Cómo se llamaba La verdad Erico Bueno pues Erico Vale Un Magnemite Que va a morir de un golpe Sí Un Voltor Que también muere de un golpe Sí Y el último Pokémon Es un Magneton Que no creo que muera de un golpe Pero vamos a ver Oh Pues murió de un golpe Level 27 Perfecto Son como muy fáciles ¿No? En los gimnasios Bueno Obtuve MT34 Que es Onda Voltio Bueno es un buen MT La verdad Y vamos al centro Pokémon Ya tenemos a nuestros Pokémon curados Y vamos a seguir por La izquierda Esta es la bordería Que no quiero poner ningún Pokémon De momento Y con mucho cuidado Que no me vea Que no me vea nadie Siempre que digo Que no me vea nadie Me vea alguien Este es tipo planta ¿No? Ah bueno Le afecta mucho el agua No sé De tipo bicho era A ver Tú también Bicho Afecta el agua No No Bueno pero Algo Algo es algo Si lo hiciera Dislodok No le afecta Porque es tipo volador Más o menos Vamos a continuar Por aquí hay Una Pokébola La voy a coger Revivir bien Rosalia eh Me gusta Rosalia Pero no lo quiero A ver Pasamos por aquí Arriba Estamos en Pueblo Verde de Gal Aquí creo que no hay un gimnasio Vale Curamos a Pokémon Y creo que había algo En estas casas ¿O no? ¿Vosotras sois gemelas? Tenéis caras de gemelas ¿Eh? O tal vez es Bueno no importa Vamos a hablar con toda la gente En donde entremos Que no sé Pero algo me dice Que hay algo por aquí Mira este Nos lo encontramos antes Y tú Perdón ¿Tú quién eres? Nada ¿no? La última casa creo Te quiere mucho Pikachu Pika Pika Pues parece que no había nada En estas casas Un concurso ¿Semos un concurso? Nada No queremos hacer un concurso Me lo ha dicho Papá Dice que el túnel está lleno De Pokémon Y que te van a matar Y te van a violar Vale Vamos a continuar Ah Este era un entrenador Pensé que era No sé Pero no se me ocurrió Que podía ser un entrenador Vale Pistola de agua Ya subimos a level 28 Y macho No murió de un pistola de agua ¿No? No Vamos a ir por aquí Primero Y después por arriba Vale A ver Se me han caído las gafas ¿Me ayudas a buscarlas? Pues ahora vamos a ayudarle a buscar las gafas Más PS Eso es bueno La verdad Es difícil encontrar más PS Es para Oer más PP Bueno es para aumentar la vida del Pokémon Y las gafas deben estar por algún lado A ver Tengo un busca objetos Pero Me da pereza sacarlo Así que voy a buscarla así Nada 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 Entran por aquí Aquí no están Aquí tampoco Y aquí Hay una muesca en la roca Pero no están las gafas Pues a este paso Voy a tener que sacar los busca objetos Pero Yo diría que Que estoy cerca Que estoy cerca Aquí Es Mixa Encontró gafas de sol Vale Pues ten Ten tus gafas de sol Se me han caído las gafas Me ayudarías a buscarlas Ya las tengo Puedo verlas un momento Son unas gafas de sol No son las que busco Pero Puede que mis gafas No estén aquí Después de todo Bueno pues Vale Vamos a seguir Espero no encontrarme Ningún Pokémon malicioso Y coger esta Pokéball Ethermax También me servirá En algún momento de la historia Y vamos a hablar Mi novio me espera Al otro lado De esta enorme roca Está trabajando Duro en el túnel Pero no es solo Para verme a mí Lo está haciendo Por el beneficio De todos Es tan generoso Vamos a ayudarle un poco Con golpe roca Y ya Wow Hace destrozado la roca Que bloqueaba el camino Para demostrarte Mi agradecimiento Quiero darte Esta MO O tengo otra Fuerza Bien 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 Clara Ahora puedo verte Todos los días Que cariño Es maravilloso Vale Vamos a ayudarnos Un poco más Y voy a destruir También la otra roca Por si quiere pasar Más gente por ahí Que quepan Perfectamente Y ahora que ya tenemos El MO Fuerza Voy a usarlo también Usar Y no No puede ninguno De mis pokémons Puede Multipa Pero no quiero ponérselo A ella Por el momento No necesitamos Fuerza Así que No se lo voy a poner A nadie Y continuamos A ver Por Sabía que me iba a ver Y tiene 6 pokémons A ver Sixagun Muere Aaron también muere Además es muy eficaz Contra ti también Es muy eficaz Creo Taylor muere Muere todo de un golpe Así que Es experiencia Al fin y al cabo Es experiencia Y vamos por aquí Por aquí Y ahora Por aquí Perfecto Mira ahí va Ya esa ya que no había visto Que no había visto Y los voy a coger Y la verdad es que me apetece Hacer un combate doble Contra estas gemelas Así que lo voy a hacer A ver ¿Os apetece un combate doble? Sí, ¿no? Sí Ah, no son gemelas Bueno, no importa Son estudiantes Bueno, voy a hacer Pistola de agua Contra Eh... Mukihita Y picotazo O ataqueada Y ataqueada Contra Sixagun Vale, ahora voy Me ha quitado bastante La verdad Voy a hacer Pistola de agua Contra Sixagun Y ataque rápido Contra Mukihita Y él murió uno Y murió el otro Taylor subió A level 15 Y podemos continuar Ahora voy a curar A nuestros Pokémons Y me voy a ir Para arriba Estamos avanzando Bastante rápido La verdad Bueno, antes de irme Para arriba Creo que Voy a mirar esto Un momento No hay nada ¿No? No Me voy a ir Espero que no me vea Perfecto Una vez que no me ha visto Alguien Voy a subir Hasta el infinito Y más allá A ver Casa de la familia Estrategas Cuatro Cuatro para uno Y uno para cuatro Bueno, voy a enfrentarme A estos entrenadores Que no sé Qué recompensa Me darán Pero bueno Vale Ahora subiré De level Al Al 29 Perdón Creo que he subido No estoy seguro Si he subido A level 29 Y a Rosalia Le voy a hacer Y todo Y ahora me voy a enfrentar A esta Es una familia De cuatro Recordemos que Si es una familia De cuatro Nos tendremos que enfrentar A cuatro entrenadores Evidentemente A ver Es Morris ¿Eh? Numel Numel es fácil Solo tengo que hacer Pistola de agua Y nos queda La abuela A ver Abuela tiene a alguien Que se parece a ella Pero que también va a morir Ah mira No murió Ahora sí Uf Pues me costó La verdad Vale Vamos Bueno Vamos a entrar No me dais nada No Pues yo quiero algo La verdad Es que quiero mi recompensa Por haberos ganado Ganados Ganado Bueno Vámonos ya de aquí No nos demoremos más Ya aquí Golpe roca Correcto Vamos a subir un poco más Contra ti no te quiero luchar Contra vosotros Sí Me gustan los combates Doble La verdad A ver Aquí te voy a usar Pistola de agua A ti Y ataque ala A Magnemite Vale Uno muerto Y el otro no le afecta Pues Pistola No Pistola de agua No Diglodo No sé si le afecta El desgrado Vamos a probar Y Ataque rápido No Así sí le afecta El desgrado Y no No quiero No quiero que me entrevisten Y vamos a subir Vale La tormenta de arena Es demasiado fuerte No puedo avanzar Pues Solo nos queda un camino Que es para ir a la izquierda Iré por la hierba Para no enfrentarme al entrenador Y subimos Ah Me vio Bueno Este va a morir Con pistola de agua Sí Todos van a morir De un golpe Los Pokémon Roca No son rivales Para mí Y Perfecto Voy a ver Si puedo luchar Contra el equipo Aqua No No quieren dejarme Montar en el teleférico No Otra vez A Númel Vamos con pistola de agua Y macho No se hace No No muere de un golpe Pro de Doxic Vale Así que solo me queda Esta cueva Senda Ignea Vamos a hacerla Ah Sabía que me iba a salir Un Pokémon No tengo Pokémon Tipo fuego La verdad Creo que no Pero Númel No quiero No quiero Númel Subvolución Sí Subvolución me gusta Ah Necesito fuerza Vale Pues si necesitaremos Númel Ahora lo capturo A ver Espero que pueda usar fuerza Con Númel Vamos a ver Placaje Y mochila El momento Aquí está Supervol Vale Ya tengo Númel Y vamos a ver Si podemos ponerle fuerza Fuerza Aquí está Usar Y A Númel Vale Vale Ya tenemos fuerza Vamos a Es una roca enorme Pero no Pero un Pokémon Podría apartarla Eh Fuerza No puedes usar Esto hasta que ganes Una nueva medalla Bueno Parece ser que no Puedo usar fuerza Vamos a seguir Vale Estamos aquí Cogemos las vallas Las vallas Aunque nunca las suelo utilizar Siempre Bueno Nunca se sabe Hay veces Que si las he utilizado La verdad Y vamos a continuar Aquí habrá una tormenta de arena Sí Y no puedo apostar Por aquí Se podía avanzar Con la bici O estoy equivocado No lo sé Voy a ver A ver Bici acrobática Usar Vamos a ver No Pues parece ser que no puedo Bueno Ya que tenemos La bici Voy a continuar con ella A ver Dislodo Mueres Dislodo Mueres Y quien me falta Y tu pistola de agua Y no mueres Vale Pues ya Con dos placas Mueres Y subo a level 31 Intenta prender derribos Sí Bueno Me vendrá bien Así que voy a quitarme Chapote lodo Que no me sirve de nada Perfecto Vamos a continuar Creo que este no es un entrenador A ver Tengo una idea Te daré este MC Para que tú también Construyas el tuyo Vale Ahora tengo daño secreto Y puedo conseguirme Una base secreta Supongo que eso Lo haremos algún día Ahora no Tengo muchas ganas Y vamos a ver Que nos da esta señora Nos das un té Por favor Si quiero descansar aquí Ah bueno Nos ha curado los pokémons Así que seguimos ¿Tú eres una entrenadora? No Tú me das Vaya Frankfurt Frankfurt Bueno Como el bocadillo Bueno Vamos a seguir Coziendo las flanticas A ver Espera que me dejo Estas dos No vaya a ser Que se desplanten solas Y vámonos Ah Siempre me ven Un Wengol Este agua Así que pistola de agua No servirá de mucho Pero también es curadora Así que Deis Luego tampoco Le afecto Le voy a usar De rico Me hace daño A mi también Pero bueno Y Rosalia Le voy a hacer rico Y anume El pistola de agua Evidentemente Vale Vamos a continuar Y llegamos aquí Pues creo que voy a dejar El episodio aquí No sé cuánto Llevaré Pero hemos Descubierto Bastantes cosas La verdad Y bueno Voy a dejar el episodio aquí Si os ha gustado Darle like Comentar Compartir si queréis Y muchas gracias por verlo Adiós Adiós